Es importante resaltar tres verbos fundamentales en el autoexamen de mama, observar, palpar y consultar. Frente al espejo vamos a observar nuestros senos, el tamaño, el color de la piel, con las manos en la cintura, la caída de los senos y con las manos en la cabeza, los pliegues del seno. Segundo, palpar. Vamos a tocar con la mano derecha el seno izquierdo y con la mano izquierda el seno derecho. Hay dos maneras de hacerlo, desde el pezón hacia la periferia haciendo una estrella en el seno o en forma circular del centro hacia la periferia terminando en las axilas. Las axilas también se deben palpar. Hay que hacerlo con los dos dedos de la mano haciendo buena presión y profundidad en el seno. Y el tercer verbo, consultar. ¿Cuándo debemos consultar? Cuando hayan cambios en los senos, cuando hayan tumoraciones o masas que nos preocupen o cuando haya cambios en la piel de los senos y finalmente cuando hayan salida de secreciones en los pezones o retracción del pezón.